Capadocia, la primera serie original de HBO producida en México, llega a una nueva temporada, con un despliegue de producción aún mayor y con la calidad indiscutible del canal líder en televisión premium de Latinoamérica. ¡No, puta! ¡No, puta! La tercera temporada de Capadocia llega a raíz de, obviamente, el suceso o el éxito que hemos tenido con las dos temporadas anteriores. Ahí tiene todo Capadocia. Cuando terminamos la segunda temporada había tantas historias para contar. La idea es que uno se queda sin aliento. Capadocia, una serie original de HBO que te asombrará. Voy a radicalizar, darle método a lo que tú has hecho anárquicamente. Organizar cuadrillas de putas, exportar drogas, bañar motines. Creo que trabajar para HBO es una gran experiencia porque tienes que cuidar todo, absolutamente todo. Los afamados Dolores Heredia y Juan Manuel Bernal retoman sus intensos personajes. ¿Qué te pasa? Nada. Tú sabes cuánto te amo, ¿verdad? Respaldados por las inolvidables Ana de la Reguera, Aida López y Cecilia Suárez. Yo necesito que tú me ayudes. Y ahora el elenco crece en talento. Con figuras como Gabriela de la Garza, Ernesto Gómez Cruz, Patricio Castillo, Marius Viegay, Damian Alcaza, el actor español Miguel Ángel Muñoz y la nominada al Oscar, Adriana Barraza. ¡Cantio! 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 Que he hecho escenas terribles, pero ha sido sumamente grato. Todo el mundo quiere estar en Capadocia, los actores quieren participar. Para mí Capadocia es un sueño hecho realidad. ¿Ya te sabes la escena? Necesitas apuntar. Lo tengo. Una vez más, los directores Javier Patrón Fox, Pitipoli Barra, Carlos Carrera y Moisés Ortiz Urquidi enlazan los 13 capítulos de esta historia llena de acción y crudeza. El lenguaje de cada historietita, de cada director, es muy personal y muy autoral. Pum, 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 ¿no? Mata al de los tambos. Donde llegamos a acuerdos de cómo debe lucir el interior de Capadocia, cuál es el criterio de iluminación. Tú empiezas ya con Antonia, enfoco ya para que la vuelta me corte. Este acuerdo entre directores y actores hace que los personajes sean coherentes y que se vayan definiendo y que tengan una misma dirección a lo largo de toda la temporada. ¿Ubicado ya va a enseñar? Afirmativo. Sin micrófono. Sin micrófono. Hay grandes eventos que suceden dentro de Capadocia, llenos de complejidades técnicas, de efectos especiales, de mucha precisión, de coreografías, de a veces estamos filmando con cuatro o hasta seis cámaras. Los emblemáticos estudios Churubusco acogieron nuevamente las celdas de Capadocia. Ha sido increíble, ha sido impresionante trabajar en este set todos los días. ¡Queremos a los estudios Churubusco! Y además se sumaron 134 locaciones que incrementan la vistosidad de esta temporada. Aquí estamos en la cúspide de La Jusco, que es el cerro más emblemático de la Ciudad de México. La guardería es una de las locaciones más complicadas por todo lo que conlleva cerrar la calle, los bomberos, protección civil, avisar a los vecinos, que los dueños aceptaran, posibles daños dentro del galpón. ¡Y cuando yo pida pluma y acción! ¡Acción! Una vez más y con mayor impacto, la acción se tradujo en espectaculares efectos especiales a cargo del reconocido Alejandro Vázquez. ¡Bajando, bajando, 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 bajando! ¡Por ahí! ¡Así se va!